Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por compartir con nosotros esta tarde de sábado acercarse aquí a la plaza del Pez Vela, emblemática de Manzanillo, aunque no, ese pinche pez azul no me acaba de gustar, podría estar moradito, podría estar rojo es el escultor, no, minche escultor, bueno, así quedó, este, muchas gracias, estoy bien así, fíjense que, no, muchas gracias fíjense que, este, hace rato en Tecomán sí estaba bravísimo y solo, estaba, no, porque de por cien pocos cabellos y más penados y al ratito a las seis tengo que hacer mi videocharla de todos los días, de seis a siete son, los compañeros del PT son muy cálidos, pero de repente se me ponen celosos así como que, si todo el mundo me identifica con la reacción del Partido del Trabajo pero vamos juntos, nosotros tenemos que ponernos menos sentimentales en la parte de la pertenencia partidaria porque necesitamos la gran unidad, la unidad del pueblo la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento evolucionario fíjense, hace algún evento Morena compañeros del PT se quejan que las banderas, que no está tan bien, que las chicas pero hacemos unos del PT y ahí andamos igual, cabrones no, 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 abiertos, abiertos sobre todo, acuérdense, Morena y el PT PT y Morena somos hermanitos, somos hermanitas Caín y Abel también eran hermanitos o sea, no es fácil, no es fácil la relación y con el Verde somos aliados de hecho ahorita nos encontramos al dirigente del Verde nos lo íbamos a traer también, pues estaba estaba echando a un novio no, a ver, miren a ver, vamos a ir con el Verde también hay a quien se le paran los cabellos pero vamos a ir con Morena PT Verde mientras más humemos miren, todavía hay compañeros que ayer llegaron al movimiento que todavía ayer nos estaban combatiendo así es este proceso estamos abiertos, abiertos claro, nos reservamos el derecho de admisión si el comandante Borola sale a Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón enojosa dice que viene pagano, sacse perro, a mí no cabe a la cárcel, efectivamente, que es donde debe estar fíjense que simpático es Calderón dice no, solo falta que digan García Luna, García Luna me suena como que de algo por ahí lo vi dice Calderón una persona no puede echar a perder todo el trabajo nada más se le olvida el pequeño detalle que esa persona era su secretario de seguridad pública del gobierno de su padre se le olvida el pequeño detalle que él lo nombró secretario de seguridad pública y se le olvida el pequeño detalle que él junto con el finado Mourinho eran su gente de confianza que no sabía ay, qué tierno es ahora resulta si yo no se lo mandé decir se lo dije de frente que era asesino que estaba vinculado a Chapo que iba a acabar en la cárcel y ahora resulta que se enteraba no saben lo que se enojó se las quiero platicar un día yo fui diputado 2009-2012 y de repente llega el presidente de la cámara y me dice acabo de ver al presidente y yo, ¿cuál presidente, cabrón? es eso fue solo para la presidencia pero sí al presidente tu presidente yo no lo reconozco me dice fíjate que me comentó que por qué no había orden en la cámara y yo le dije presidente pues si usted fue diputado me dijo este compañero usted fue diputado ¿sabe? son 500 diputados diputados es muy difícil pero usted lo dice por Noroña, ¿no? sí, sí, claro no, sí, sí quien lo pone en orden ¿no? pero este ¿por qué? ¿qué problema? es que me ofendió es que me agravió fíjense le dije usurpador le dije vendepatras le dije asesino le dije que estaba vinculado al Chapo ahora sí que como dice la canción le dije de todo y sin medida y nada le molestaba pero cuando sacamos una manta que decía tú permitirías que un borracho condujera tu auto no, ¿verdad? entonces ¿por qué le permites conducir a un país? ahí se agravió entonces sí dijo que cómo era posible que yo lo ofendiera de tal manera que aquí iban a pensar sus hijos su hijo acaba de poner un mensaje diciendo literal que sólo Calderón había tenido los huevos eso no lo digo yo eso lo dijo él para enfrentar al narco y que hasta había puesto en peligro la vida de él del hijo no cabe duda que la derecha se educa en la hipocresía no cabe duda que no tienen valores que no tienen vergüenza que no tienen moral por supuesto que Calderón está vinculado al Chapo Guzmán y ha trabajado para él y como lo dijeron ahí debe acabar en la cárcel ese es el lugar donde debe estar no no tienen medida Acción Nacional diciendo que no estaba afiliado García Luna al PAN ay qué bueno qué preocupados estábamos de que fuera a estar afiliado bañaron en sangre el país la violencia que está viviendo Colima por más que nos digan lo que nos digan es producto de esa campaña perversa de la supuesta guerra contra el narco compañero presidente yo les digo hoy en la mañana suena el despertador y lo primero que pienso es otro ratito que no quiero parar compañero a las seis de la mañana ya está en su oficina tratando los temas de seguridad todos los días todos los días a las siete ya está en la mañana anda como trompo chillador no sé a cuántos estados va a ir ahora este fin de semana y maldoso como soy me imagino que cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional en la noche no sé cómo le hace yo ya me ando quedando dormido está cabrón qué energía qué fuerza qué capacidad de trabajo es un chingón nuestro compañero presidente un patriota nombre excepcional no 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 podrán decir misa pero ellos tan García Luna y nosotros tan López Obrador por eso el próximo 18 de marzo estamos invitadas invitados todos al Zócalo la movilización del 27 de noviembre que es la más grande que ha habido en la historia del país se va a quedar pequeña comparada con la del 18 de marzo porque la derecha nos anda cucando quiere competir con nosotros en la calle no si de ahí surgimos de ahí venimos de la lucha del compromiso del corazón del pueblo la calle no nos van a ganar nunca y en las urnas tampoco ahí los vamos a poner en su lugar nada más unidad y después más unidad y que sigue más unidad la unidad es fundamental tenemos que garantizar que no nos rompamos y tenemos que trabajar duro abajo más allá de nuestras diferencias que siempre existen que siempre están presentes miren todavía no es campaña todavía no es campaña la compañera Griselda muy prudente dice aquí ya lo comenté porque los del INE andan de culebras ya se va Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya se van adelantito del rancho del compañero presidente y cómo andan cómo andan dígense Lorenzo Córdoba se va a llevar más de nueve millones de pesos de indemnización más o menos lo que ganan ustedes un fin de semana Ciro Ciro se va a llevar siete millones y medio no tienen vergüenza a ver alce la mano quien conocía Edmundo Jacobo en su casa lo conocen y de tú le hablan al cabrón pues ahora dicen que es el prócer de la democracia casi casi el padre de la democracia mexicana ayer dejó de ser secretario ejecutivo llevaba catorce años ganando trescientos mil pesos mensuales iba para dieciocho ayer por la reforma que se hizo se desapareció la figura de la secretaria ejecutiva nadie elegía a ese funcionario compañero presidente ayer informó que llevaba treinta años trabajando en el órgano electoral y están llorando creo que igual o más que por el aeropuerto en el lago de Texcoco pero desinforman engañan llenaron el Zócalo el domingo pasado eso hay que reconocérselos con mentiras con engaños con falsedad no 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 yo creo que hubo gente que fue por su propia convicción aunque muestran su peor rostro el rostro racista el rostro clasista es una lacra el racismo es inaceptable que en pleno siglo veintiuno siga habiendo gente que piense que por su color de piel vale más a poco cuando llegamos a votar nos dicen tú eres moreno tú eres morena espérate vales medio voto a que llegue otro moreno no no importa tu color de piel hasta Lili Tellez tampoco le vale medio voto ella también si es morena también noventa y seis por ciento de la gente somos en México somos morenos somos morenas y no me refiero al partido o al movimiento para allá vamos pero estoy hablando el color de piel y yo creo que a esta señora le dicen porque de repente a alguno le dices esto y dicen si pero yo soy moreno claro por eso mamón eres moreno que importa si eres más claro o menos claro eso no tiene relevancia superficial color de piel no tiene nadie vale más ni vale menos por la palidez o oscuridad de su piel todas y todos valemos lo mismo y el clasismo hay quienes piensan que valen más por su dinero ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra desnudos llegamos con lo puesto nos vamos decía mi abuela después de muerta para qué quiero calzones si no ya no importa el dueño de bimbo que tenía miles de millones de dólares le ha ido muy bien a la oligarquía no sé de qué se quejan llegó nuestro gobierno y había 16 mexicanos ganando 143 mil millones de dólares no ganando con una fortuna personal 143 mil millones de dólares ahora son 15 y tienen 161 mil 300 millones de dólares es monstruoso nos indigna con razón que García Luna tenga una fortuna de 700 millones de dólares es infame pero hay mexicanos que tienen miles de millones de dólares uno era sed virgen el de bimbo se murió no se llevó nada la tumba no se llevó ni un pinche gancito se lo chupó la bruja y nada entonces no vale tenemos que cambiar la idea que la acumulación material es el objetivo nosotros tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas nadie que la gente coma tres veces al día que como pasan los cendis y en los espacios educativos el PT se les dé desayunar de comer de comer de comer a los niños y a las niñas a los jóvenes a las jóvenes tenemos que hacer que nadie sufra hambre que todo mundo coma tres veces al día que la educación y la salud pública sea no haya negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo que todo mundo tenga un techo que tenga los servicios que abra la llave salga el agua tengan energía eléctrica tengan internet no se puede entender la vida del ser humano en pleno siglo XXI sin esta herramienta yo lo digo de otra manera ver el amanecer el atardecer caminar ir al cine leer un libro les digo muchos que viven aquí con el mar aquí a un lado vas al mar no vas nunca cabrones o sea es increíble ir al mar hacer el amor se lo recomiendo ampliamente y me dicen y con quien no eso no lo resuelve la cuarta transformación eso lo tienen que resolver cada quien pero de veras estoy pensando en mandar a hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todas a ver quien nos gana esa oferta electoral no en serio estamos aquí para ser felices miren sé que soy maldoso yo sé que nuestro pueblo es muy creyente yo no creo yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir a toda madre y qué tal si yo tengo razón y no hay otra ya se chingaron en esta la gente tiene que ser feliz hoy aquí y ahora en esta tierra en este mundo en esta vida y eso no nos lo va a regalar nadie lo sabemos muy bien las hijas y los hijos del pueblo que para nosotros todo es a contracorriente todo es con dificultades todo es con esfuerzo hoy por primera vez las hijas y los hijos del pueblo estamos en responsabilidades públicas sirviendo al pueblo y yo por eso les digo a la gente que no nos van a derrotar porque los dos líderes más importantes que tiene el país están en nuestro movimiento compañero presidente que ya dije es un hombre excepcional un patriota fuera de serie un líder extraordinario del que nos sentimos profundamente orgullosos pero con todo cariño y respeto no es el líder importante que tiene el país el líder más importante que tiene el país y que también está en nuestro movimiento es el pueblo de México organizado en pie de lucha politizado empujando el proceso de transformación porque como lo digo insistentemente no estaríamos donde estamos ni seríamos lo que somos sin el apoyo de la gente incluido el compañero presidente el verdadero motor de la transformación el verdadero motor de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación es el pueblo de México y no estamos en campaña no estamos en campaña todavía no pero se discute quién puede ser el relevo del compañero presidente yo ya dije yo ya dije estamos cuatro compañeros cuatro compañeros y una compañera y yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente cuando me dicen presidente no me metan en problemas el presidente es el compañero presidente a mí me gusta más obrador presidente en Noronha el siguiente entonces aprovecho voy a hacer una consulta no se vale inducir el voto calladitas calladitos votan alce la mano quien crea que debe ser el compañero presidente López Obrador quien decida a su sucesor o que la chica que no enduzcan el voto alce la mano quien crea que debe ser el pueblo el que decida quien debe ser ahí está ahí está compañero presidente también ha insistido que va a ser el pueblo el que decida esa es la buena la mala es que va a ser una encuesta entonces ¿cómo hacemos para que esa herramienta sea confiable? nadie está nadie de los que aspiramos en su momento plantea que sea de otra manera todos estamos de acuerdo en que sea una encuesta tenemos que ir construyendo ahí el camino de la unidad mientras más nos pongamos de acuerdo en ese proceso en quienes yo creo que debe ser una pregunta sola eso eso lo va a decidir eso lo va a decidir el pueblo yo estoy confiado yo estoy confiado miren yo les digo a mis compañeros que están sobreestimando al pueblo porque me hacían burla me andaban como decía mi abuela me andaban malmodeando y decían ay si el pinche Noronha piensa que de carpita en carpita va a ganar y yo les digo aquí en encarpita me pusimos y yo les digo de carpita en carpita me los voy a chingar porque yo voy a los pueblos a los ejidos a las comunidades a los barrios a las colonias a todos lados estoy yendo a todos lados mis compañeros yo creo que se equivocan en estar solo les digo yo me burlo en la copula en la en la cúpula ya sé lo que es la copula lo digo de maldoso pero cada quien cada quien son compañeros de primera yo les tengo respeto les tengo estima personal la razón la razón de por qué yo estoy buscando en su momento ser el relevo es porque creo que el perfil de izquierda que yo tengo no lo tiene yo estoy convencido que en 2024 hay que convocar un congreso constituyente para hacer una profunda reforma a la constitución de 1917 porque necesitamos por ejemplo hacer otro poder judicial solo en esta semana le dieron un amparo a cabeza de huevo el ex gobernador Atamauletes declararon libre a Rosario Robles que se robó 5 mil millones de pesos del dinero del pueblo que era para los más pobres del país le entregaron el día que declararon a García Luna culpable de cuatro delitos de narcotráfico y de venta de droga y uno más por falsear su declaración a la migración ese mismo día a las horas tres jueces federales le liberaron las cuentas a la señora Pereira que es esposa de Genaro García Luna es un escándalo es un escándalo la corrupción del poder judicial y el pueblo de a pie vive todo el tiempo esos atropellos todo el tiempo esos abusos no hay justicia para el pueblo se vende a quien pone más dinero la sentencia entonces necesitamos hacer otro poder judicial bueno han visto a la ministra piña que es terrible o sea desde que llegó se volvió a enchuecar no es estar como decía el compañero presidente en campaña no es estado de derecho es estado de chueco entonces tenemos que hacer otro poder judicial no hemos podido ni recuperar los derechos laborales surgidos de la revolución antigüedad aguinaldo pensión jubilación vacaciones acordamos 12 días de vacaciones para el pueblo y ni eso le quieren respetar a la gente se los andan escamoteando hay compañeros voy a aprovechar para comentar muy rápido que nos plantean el tema de las pensiones pues se permitió que se privatizaran nosotros nosotros luchamos para que no se aceptara eso le insistimos a la gente que la estaban engañando cuando le decían que era mejor la cuenta individual que para qué mantenía una bola de holgazanes que es mejor mientras más ahorrara más alta iba a ser su pensión les dijimos están engañando el régimen solidario es lo mejor hoy tenemos una tarea muy difícil porque en el momento que queramos recuperar y no estoy diciendo que no haya que hacer pero en el momento que queramos recuperar el ahorro de los trabajadores la banca extranjera va a poner el grito en el cielo va a decir que estamos ahuyentando la inversión que no hay certidumbre jurídica y todas las cosas que siempre alegan por eso es que es muy importante que la gente determine qué quiere a partir de 2024 compañero presidente ha hecho mucho todo lo que dijo que iba a hacer y más de verdad el que tenga ojos para ver que vea simplemente yo volé ahora bueno acá no ya saben que valió madre aero mal pero volé a Guadalajara saqueadores ellos están muy tranquilos en Israel y dejaron a cientos de trabajadores en la calle y trabajadoras son unos desvergonzados viajé por el Felipe Ángeles es una maravilla de aeropuertos la verdad se hizo en menos de dos años con la pandemia encima sin deuda es una verdadera obra excepcional y ahí están saboteando solo porque lo hizo nuestro gobierno qué pero le ponen al apoyo de 4.800 pesos ministrales a los adultos mayores bueno pues hay gente que le da rabia que eso estemos haciendo es dinero del pueblo que regresa al pueblo estamos apoyando a los jóvenes que estudian en preparatoria el apoyo al campo ahí va todavía no es suficiente solo por citar algunos ejemplos y ahí están que bueno el dólar no decían que iba a estar en 30 pesos el dólar ya está en menos de 18 y ahora qué dicen que es que fue muy bueno el gobierno usurpador de Calderón y por eso el dólar está apenas están viendo los efectos de su acción visionaria no tiene vergüenza la derecha ahora resulta que están enojados porque el dólar está barato no bueno hazme el cabrón favor ya no saben qué tontería decir entonces todo lo que se hace en beneficio de la gente todo lo critican pero la mayoría del pueblo ya está muy despierto ya está muy politizado ya sabe que estamos actuando de manera correcta por eso no hay que confiarnos no hay que confiarnos pero en 2024 vamos a volver a ganarles la presidencia de la república y la derecha sabe la derecha sabe que si ganamos en 2024 no nos van a sacar por décadas del gobierno se va a consolidar nuestro movimiento pero tenemos aduanas difíciles este año el Estado de México donde el PRI se juega la vida es el presupuesto más grande del país el del Estado de México lo van a defender con uñas y dientes pero les vamos a ganar con nuestra compañera Delfina Gómez acaba de estar esta semana en la cámara con nosotros va muy bien como ella misma dice va requete bien en Coahuila ahí nos hemos complicado la unidad la unidad es fundamental nos hemos complicado solos las cosas pero ahí vamos ahí vamos avanzando yo quiero cerrar compañeros compañeras no quiero en ningún lugar dejar de tratar el tema tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres basta de que se les discrimine se les acose se les hostilice se les abuse sexualmente se les agreda sexualmente se les viole sexualmente se les asesine por ser mujeres eso no debe continuar y esa violencia empieza en casa no pocas mujeres son agredidas por familiares por seres por amigos por seres cercanos inclusive desde su hogar desde la oficina desde la escuela lugares donde deberían estar seguras miren compañeros varones hoy en la mañana cuando nos estamos vistiendo para salir a la calle quien de nosotros se preocupó de como iba a salir vestido para no provocar a una mujer para que no te fuera a acosar para que no te fuera a violentar para que no te fuera a agredir sexualmente o te quisiera violar más con este duro invierno de colima puedes salir sin camisa puedes salir sin camiseta como hombre y ninguna mujer te va a decir chiquitito andas buscando pleito y lo vas a lograr nadie te va a hostilizar alce la mano el compañero que haya sufrido una agresión sexual de una mujer en su vida no que se lo madre de su mujer no que haya sufrido una agresión sexual nadie alce la mano la compañera que nunca haya sufrido una agresión sexual de un hombre se dan cuenta compañeros todas las mujeres todo el tiempo han sufrido agresiones sexuales desde cosas que parecen simples como que dan la mano y no se la regresa el cabrón ya acabó que la jala para darle el beso a huevo que le da el beso cerca a la boca que le agarra una nalga ay fue sin querer que le da una rimón y de ahí para arriba eso no debe continuar tenemos que respetarla fíjense lo que voy a decir es muy fuerte si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere es una relación de mutuo consentimiento no debe forzarse bajo ninguna circunstancia se debe respetar la libre sexualidad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo porque a ningún varón nos pueden obligar a ser padres si no queremos no somos ahí está el compañero convenciendo a la mujer la convence la embaraza se embarazó sola milagro la virgen y se da la fuga y se queda la compañera con la responsabilidad entonces eso no debe continuar la mujer debe decidir cuando quiere ser más hay quienes ni mujeres son niñas de 11 de 12 de 13 de 14 años se les fuerza a ser más jovencitas de 15 16 17 y mujeres sin importar su edad deben decidir cuando quieren ser más hay compañeros que me dicen yo no estoy de acuerdo pues es muy sencillo compañero si no está de acuerdo no embarace a nadie es tan simple porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada día del año hay quien dice que hasta 7 al día yo no conozco a nadie así si lo conocen no lo dejen ir es un fenómeno de la naturaleza y una mujer se embaraza una vez al año una vez al año y es la mujer la que queda con la responsabilidad así es que si un varón no está de acuerdo es muy sencillo en mi que es el tilino hágase la vasectomía si es muy radical es un solucionado y las mujeres si no están de acuerdo a nadie la van a obligar a interrumpir simplemente respetar que la mujer pueda interrumpirse así lo decide aquí en Colima no solo en Manzanillo en todo el estado las mujeres interrumpen el embarazo con o sin nuestro consentimiento y ponen en riesgo la salud la libertad y la vida y eso no debe continuar debemos garantizarles que puedan tomar una decisión en condiciones adecuadas si se ven obligadas a ello así es que compañeras compañeros sé que es un tema complicado hay quien me dice Gerardo para que tocas esos temas quieres ser el relevo el compañero presidente y el pueblo es muy conservador pues que se le quite lo conservador porque tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres plena igualdad y esos temas se tienen que resolver de una buena vez aquí en Colima todavía no decide el congreso ya ya está aprobado ándale yo que estoy haciendo aquí esfuerzo pues ya lo aprobaron ya está muy bien porque apenas van como 7 o 8 estados en el congreso federal es la hora que no podemos aprobarlo nunca es momento bueno hay mujeres que están en contra mujeres de izquierda que están en contra me aviento por la ventana mejor yo estoy que soy machinrinando en los mítines convenciendo de estos temas que compañeras tenemos que avanzar tenemos mucho por hacer compañeras compañeros como decía Ricardo Flores Magón ya lo dije el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y quiero cerrar con un comentario del propio Ricardo Flores Magón en su programa del partido liberal del primero de junio de 1906 dice tenemos que poner en nuestro programa que nuestro gobierno va a respetar la ley pues claro que no debe respetar la ley debemos poner en el programa que nuestro gobierno va a ser honesto pues claro que no debe ser honesto y lo va a hacer no el pueblo tiene que cuidar el pueblo tiene que vigilar el pueblo tiene que alzar la voz el pueblo tiene que empujar el pueblo tiene que garantizar nuestro movimiento se mueve por principios se mueve por ideales se mueve por compromisos de transformación pero siempre puede haber algún compañero compañera que no esté haciendo las cosas bien pues no hay cheque en blanco para nadie es con la participación de todas y de todos yo celebro que nuestra compañera Griselda haya logrado la reelección porque ratifica el trabajo que ha estado haciendo al servicio del pueblo de Manzanillo puede venir aquí y nadie la reclama ni le dice cosas porque está haciendo su esfuerzo está haciendo el trabajo bienvenida de verdad nuevamente compañera alcaldesa ándale ya andan destapando ahí eso ahí falta un poquito todavía apenas lleva un año esa compañera índida ¿no? ¿cuánto lleva? poquito más de un año ¿no? ya va para dos se pasa el tiempo en chinga está bien hay que seguir consolidando a la cuarta transformación en Colima yo tenía rato creo que la última vez que vine fue ahí con ustedes me invitaron aquí al al salón del auditorio que tiene aquí la presidencia municipal y desde entonces no regresaba yo a Manzanillo me había tardado ya con Joel aquí habíamos batallado varias veces que tuvimos que hacer cambios y por poco no vengo en esta tampoco porque me dio una gripilla y pelorra y dije no voy a hacer covid me hice el examen afortunadamente salí bien entonces aquí estamos estoy muy contento estoy muy contento de este recorrido estoy muy agradecido con ustedes porque siendo sábado en la tarde podrían estar descansando en su casa darle gusto al gusto hacer algo y aquí están aquí están en la politización en el acercamiento de verdad de corazón se los agradezco muchísimo yo les pido una sola cosa ahorita les voy a dar mi número telefónico ya se me está olvidando es que ya me da miedo lo doy en todas las asambleas y por más que les digo no me manden whatsapp no hombre cabrón es que tengo hasta 200 whatsapp ya ni los veo no me dan no tengo manera y luego les digo no me hablen es mi número ¿a poco si eres tú Noroña? el otro día un cabrón me habla y me dice no es que no eres tú no bueno entonces ¿quién va a ser? el vecino cabrón no 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 es que no me lo creo bueno que no lo creas es una cosa pero soy yo cabrón pues ni modo que sea ¿a quién? ya cuando le colgó al cabrón dijo si era Noroña entonces no es para socializar si algo se atora me hablan y así como soy de franco les digo si puedo o no puedo con toda claridad ahí les va el número 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 estoy ocupado la mayor parte del tiempo pero si no se pueden comunicar yo voy regresando las llamadas 35 25 83 99 no se me apeñen entonces entonces este yo voy no no me marquen ahorita cabrones porque si marcan ahorita voy tarde voy regresándole las llamadas ay yo estaba contigo en la asamblea no de verdad parecen chiquitos cabrones güey y les pido una sola cosa una sola cosa no es a cambio nada que quien simpatice con en su momento mi aspiración ponga en su ventana o en su puerta una cartulina a mano que diga Noroña es pueblo o que diga el pueblo decide Noroña es el que sigue y con eso con eso me doy por bien de empleado porque de aquí a que se abre el proceso y se haga la encuesta y todo pues si va habiendo ese tipo de manifestaciones pues se va habiendo yo ya no me querían meter a las encuestas en los medios nacionales ya me están metiendo ya me reconocen un tercer lugar yo tengo otros datos pero no importa ahí vamos en los sondeos no hay que confundir porque la gente como en las redes le llaman encuestas a los sondeos los sondeos los gano casi todos pero el sondeo la gente vota libremente en una encuesta bien hecha no se crean que es grande una encuesta de todo el país son sin mucho mil quinientas encuestas cara a cara por eso la mayoría de la gente dice a mi no me han preguntado no es casi imposible es casi como sacarse la lotería en un país de ciento treinta millones mil quinientas encuestas es muy pequeño pero si se hace bien el muestreo estadístico es representativo del país y se puede tener claridad entonces la encuesta es de otra manera se hace de esa forma ya se abrirá el proceso pero por lo pronto y quien apoya a otro compañero otra compañera no hay ningún problema vamos a ir unidos unidas yo vuelvo a insistir unido el pueblo unido el movimiento unido Morena PT Verde todos vamos a ir juntos para garantizar el triunfo porque la derecha ya ven como se odian y ahí estaban en la manifestación del domingo pasado ahí están el PRI y el PAN quien les iba a decir que el PRI y el PAN iban a estar juntos yo les decía que eran lo mismo que hacían el amor en lo oscurito ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil y el PRD les alza la cola del vestido de novia entonces ellos van a ir juntos los une el interés económico los une el gran capital los une la embajada de Estados Unidos su posición golpista quieren tirar a nuestro gobierno no dejen de ver lo que está pasando en Perú tiraron a Pedro Castillo elegido por el pueblo en Brasil tenía días que había tomado la posesión Lula y ya lo estaban queriendo tirar con un golpe de Estado en Bolivia tiraron al presidente Evo Morales son terribles no debemos confiarnos por eso es muy importante el trabajo abajo el compromiso con la gente yo termino desde hace rato digo que termino 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 reiterando mi agradecimiento por su asistencia nos vamos a seguir viendo yo voy a seguir recorriendo el país y no tengo duda que las cosas van a salir muy bien para nuestro movimiento hay que tener paciencia hay cosas que están esto de la violencia es un tema mayúsculo es un tema de mucho de mucha dificultad pero ahí vamos ahí vamos poco a poco se va a tener que abrir un debate sobre la legalización creo yo de todo tipo de drogas pues Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo y acá nosotros ponemos los muertos y el sufrimiento ese tema miren les digo que termino termino pero esto es importante decía Citlaly Hernández nuestra compañera secretaria general de Morena que acabamos de coincidir en un programa de televisión y decía ya con razón tú piensas en Colombia el mayor narco Pablo Escobar México el Chapo Guzmán Estados Unidos ¿quién es el narco de Estados Unidos? porque ni modo que la droga les llegue por Amazon ¿cómo les llega? la CIA la DEA ¿no? el gobierno de Estados Unidos que decide qué grupo criminal les venda por eso el gobierno Fox luego el usurpador de Calderón y luego el de Peña por eso apoyaron al Chapo porque decidieron que ese era el grupo que tenía que vender los Estados Unidos entonces el gobierno de Estados Unidos es muy hipócrita redujeron el juicio de García Luna porque así como Calderón no sabía la CIA la DEA y el gobierno de Estados Unidos sabía también de los vínculos criminales de Genaro García Luna y de Calderón con el Chapo Guzmán son temas son temas de mucha complejidad pero vamos a ir enderezando las cosas compañero presidente ha hecho muy bien ha cumplido todos sus compromisos ahí va y el segundo el quien entra en su relevo debe profundizar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación pero nunca se les olvide lo fundamental que el poder no está arriba el poder está abajo en la gente con el pueblo y que mientras el pueblo no se derrote no van a poder detenernos y la historia lo demuestra mataron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez pensando que con eso detenían la revolución en un complot organizado en la embajada de Estados Unidos y lo único que lograron fue que la revolución tomara todavía más fuerza no nos van a poder detener es la hora del pueblo es la hora de la gente la gente ya despertó y esta revolución sin violencia va a seguir conduciendo los rumbos del país durante muchas décadas cierro ahora sí con un les voy a hacer así como le dije a García Luna hace 14 años que iba a acabar en la cárcel hoy les hago aquí también un señalamiento todas las personas que estamos aquí niños incluidos niñas no van a conocer la derrota de nuestro movimiento en una elección presidencial vamos a gobernar por muchas décadas el país y lo vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo muchas gracias por su asistencia compañeras y compañeros reciban un abrazo fuerte el aplauso para nuestro coordinador nacional de afiliación del PT Gerardo Fernández Noroña obrador presidente Noroña el siguiente obrador